Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones nicaragua no es un país fiable para invertir esa fue la advertencia que hizo la oficina de asuntos económicos y empresariales del departamento de estado de los eeuu basado en el cierre injustificado y confiscaciones a ong los encarcelamientos arbitrarios registrados en los últimos años contra líderes gremiales nicaragüenses y la continuidad de una represión endurecida contra el sector privado el consejo hondureño de la empresa privada se ha solidarizado con el consejo superior de la empresa privada y otras organizaciones gremiales luego de la cancelación de la personería jurídica por orden ministerial de daniel ortega en nicaragua una de las estocadas más recientes se enmarca en la anulación en 2023 del consejo superior de la empresa privada y de todas sus cámaras fueron disueltas por órdenes expresas de la dictadura de daniel ortega y todos los bienes pasaron a manos del estado por más de una década hasta el 2018 promovieron un modelo de diálogo y consenso que llegó a su fin con las protestas sociales que de paso terminaron con las relaciones de conveniencia entre el sector privado y el gobierno los empresarios cuestionaron las medidas propuestas para la reforma a la seguridad social y la violencia ejercida contra la ciudadanía respaldaron las marchas y ortega emprendió una embestida contra sus ex aliados esos antecedentes y la continuidad de los mecanismos represivos llevó a que estados unidos recomendara a inversionistas internacionales tomar con suma cautela sus planes de hacer negocios en nicaragua de paso washington recordó que en la nación centroamericana se mantienen suspendidos los derechos civiles garantizados por la constitución siguen las detenciones de presos políticos las confiscaciones de propiedades privadas y su desprecio por el estado de derecho creando un clima de inversiones plagado de riesgo reputacional y regulación arbitraria esta tarde también estamos anunciando sanciones a laureano ortega quien ha sido preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción con el pretexto de liderar la agencia de inversiones de nicaragua la administración de joe biden resaltó los niveles de corrupción del país y los operadores políticos que contribuyen con la ejecución de los malos manejos el engranaje de leyes represivas diseñadas por el ejecutivo y las cuestionadas relaciones entre pekín y managua un conglomerado que hacen a nicaragua un destino inestable para la inversión hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos estados unidos recomienda a empresarios suma cautela antes de invertir en nicaragua en esta edición abordamos las repercusiones de ese llamado de washington sobre el clima de inversiones 2024 para el país la advertencia es de peso viene del principal socio comercial de nicaragua de eeuu el país norteamericano el que más ha impuesto sanciones directas contra funcionarios y empresas vinculadas al régimen ortega murillo en su informe titulado declaraciones sobre el clima de inversión para 2024 alertó a los empresarios a que tengan suma cautela si deciden poner su dinero en nicaragua un país gobernado por una tiranía abusiva corrupta y donde la ley y los derechos valen menos que nada es la primera vez que eeuu hace una advertencia directa y de ese nivel a los inversionistas en particular a los de su país argumenta sobre el deterioro del clima político y económico de nicaragua en manos del régimen sandinista la ha remetido en contra la empresa privada la ha remetido en contra la iglesia la ha remetido en contra de todo el mundo es una profundización de la dictadura detalla que casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a nicaragua y la mayoría del financiamiento externo se reducirá para 2025 lo cual implica un golpe a la economía del país una consecuencia derivada de un estado que irrespeta los derechos humanos la primera potencia mundial en su análisis saca a relucir la revocación del registro legal y confiscación de los activos de más de 3.600 ongs bajo argumentos infundados del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo una de las leyes que utiliza la dictadura contra estas organizaciones es la ley contra el lavado de activos ley 977 usan esta ley con el pretexto de combatir el lavado de activos pero en realidad lo que hacen es violentar el derecho a la libre asociación eeuu también enfatiza en la expulsión de 222 presos políticos el régimen los despojo de su nacionalidad nicaragüense los borró del registro civil congeló sus cuentas bancarias y les confiscó sus bienes en ese grupo estaban cuatro empresarios tres de ellos ex directivos del cosep la gremial que está en la lista de organismos sin fines de lucro que fueron cancelados y asaltados por el propio estado sin lugar a dudas álvaro esta es una de las medidas recientes más serias que afectaría potencialmente no solamente el tratado de libre comercio entre nicaragua y eeuu sino el clima general de inversión aumentando el riesgo país es importante recordar que a pesar de la crítica sandinista profundamente anti estadounidense más del 50 por ciento de las exportaciones nicaragüenses van hacia eeuu de las más de 180 empresas en zona franca 130 de ellas según el reporte del año 2023 están favorecidas directamente por el casta y representan el 16 por ciento de la mano de obra formal en el país igual en las inversiones en eeuu el principal es la principal fuente de intercambio comercial con nicaragua es decir si es un golpe contundente es la voz del politólogo félix maradiaga uno de los desterrados y excarcelados políticos a los que eeuu hace alusión en su informe el presidente de la fundación por la libertad de nicaragua destaca la importancia que representa washington para managua en materia económica y dimensiona el llamado a tomar con suma cautela el invertir en la nación por un incremento del riesgo país en la medida de que un país tiene mayor riesgo es más costosa la inversión en otras palabras los intereses los préstamos por ejemplo inversionistas que no solamente entran con capital propio sino que tienen que recurrir a préstamos en los mercados de capitales en las bancas comerciales le será más más caro más costoso es inversión en esa advertencia a los inversores a pensarla dos veces antes de poner su capital en nicaragua eeuu hace hincapié en otro punto que podría evaluarse como peligroso las empresas ahora deben establecer contacto directamente con el gobierno autoritario de nicaragua con frecuencia a un mayor costo para las empresas y desde una posición negociadora más débil apunta washington la analista política alexa zamora va más allá afirma que al invertir en nicaragua se corre el riesgo de tener que negociar con testaferros de la dictadura u operadores orteguistas sancionados es la falta de seguridad jurídica de estabilidad política y económica dentro del país lo cual pone en riesgo de viabilidad y sostenibilidad cualquier tipo de inversión un ejemplo claro de ello es que en cualquier momento el régimen podría tomar la decisión arbitraria de expropiar los bienes y congelar los activos de una empresa privada dentro del país y esto implica una una pérdida para el mismo y esto no es una un riesgo menor ni tampoco un riesgo lejano dentro de nicaragua y otra cuestión que no siempre se menciona es el hecho de el control el casi monopolio que tiene el régimen en este momento de el sector privado es decir hay una serie de actores económicos económicos que actúan en favor del régimen en nombre muchas veces del régimen para cobrar coimas para establecer aranceles que les cobran a estas empresas que pretenden funcionar dentro del país y que terminan involucrando a actores económicos legítimos con testaferros del régimen esto también es un riesgo serio para cualquier potencial inversor la oficina de asuntos económicos y empresariales indica que el sector formal aún se mantiene por debajo del pico de 2017 con unos 120 mil puestos de trabajo menos y las familias nicaragüenses ahora ganan 20 por ciento menos en promedio en términos reales en comparación con 2017 su enfoque se centra en la debilidad y poco crecimiento del país esto indiscutiblemente afecta la economía del país dado que la inversión extranjera es fundamental para el desarrollo y la estabilidad de la economía del mismo y desde 2018 hemos visto como progresivamente no ha habido sólo una disminución en la inversión dentro del país sino también hemos visto como se han retirado empresas multinacionales e internacionales y cerrado sus operaciones dentro del país espanta el capital norteamericano sin cualquier tipo de inversión no estadounidense vamos a seguir viendo naturalmente inversión extranjera porque nicaragua es un país extraordinario en su potencialidad las tierras de nicaragua tienen una gran capacidad agrícola la mano de obra nicaragüense es bastante calificada sobre todo para ciertas industrias como es el tema de textiles y otros eso va a seguir atrayendo inversión pero lo triste de esto álvaro es que no van a llegar las empresas más serias las empresas más responsables las empresas dispuestas a dar mejores condiciones sino las empresas que están dispuestos a bailar el son del dictador en su informe como parte de la decadencia económica de la nación washington puntualiza en que el costo de la canasta básica alcanzó un precio récord de 540 dólares al mes en diciembre de 2023 más del doble del salario mínimo de 240 dólares al volver acuerdos comerciales entre nicaragua y china otra de las alertas de eeuu en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias ayer primero de enero entró en vigor el tratado de libre comercio entre china y nicaragua el acuerdo permitirá que en un lapso de 5 a 10 años el 91 por ciento de todos los productos de exportación queden con arancel cero así nicaragua podrá exportar inmediatamente al mercado chino carne azúcar pescado y camarón entre otros productos el 10 de diciembre de 2021 nicaragua terminó abruptamente sus relaciones con taiwán para establecer lazos con china la china de chi jinping en ese marco confiscó la embajada de la isla asiática y se la entregó a funcionarios de pekín esa profundización de la alianza del orteguismo con china está en la mira de eeuu sostiene que el régimen de managua ha originado promesas de inversión y comercio que hasta la fecha no han producido resultados significativos según datos oficiales en préstamos a nicaragua china ha entregado más de 600 millones de dólares pero además con los acuerdos comerciales con china ortega ha ordenado onerosas ventajas para tiendas y negocios chinos ventajas aduaneras y excepciones fiscales que terminan siendo competencia desleal para pequeños comerciantes locales y para potenciales inversionistas de otros países no lo creo en la en los mercados chinos tienen mucha distancia de los productos las tradiciones las condiciones nicaragüenses recordemos que con eeuu para hacer una comparación hay una relación de siglos de intercambio comercial hay mercados nostálgicos es decir nicaragüenses en más de 800 mil solamente en eeuu que compran productos nicaragüenses el paladar occidental es más cercano a nuestros productos como el café como el tabaco recordemos que de los todos los productos 93 por ciento se concentran en seis de ellos la mayoría de ellos están relacionados en lo que le llamo el paladar nostálgico café azúcar carne tabaco etcétera china no tiene esos patrones de consumo sin embargo pareciera que el dictador si lo cree en otras palabras la realidad macroeconómica te dice claramente que es torpe priorizar una relación económica con china y ojo yo sí creo que hay que tener una relación con china es la segunda economía del mundo pero una relación como la que se tiene con cualquier otro mercado importante pensar que china podría sustituir a eeuu como socio comercial es descabellado ortega sigue vendiendo humo a la ciudadanía bajo la narrativa que su cercanía comercial con china a través de los recientes acuerdos y tratados que han firmado con con este país que sus alianzas con rusia con irán y con otra dictadura fuera del hemisferio van a venir a subsanar está está este vacío que en términos de inversión se deja lo cual es vista muchísimo de la realidad no hace falta ir muy largo solamente revisar los balances de exportaciones e importaciones con estos nuevos aliados y vemos pues que las cifras no son nada halagadoras otro de los focos del informe del clima de inversiones es el éxodo de nicaragüenses hacia los eeuu en 2022 y 2023 un espejo de la creciente pobreza y escasez de oportunidades en el país esos miles de migrantes han empujado el incremento de las remesas familiares en 2023 alcanzaron un nuevo récord de 4.7 mil millones de dólares alrededor del 30 por ciento del producto interno bruto de nicaragua pero también han vaciado al país del talento y mano de obra que en consecuencia limitaría a las empresas de emplear a técnicos o profesionales nicaragüenses capacitados hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio y y y y y y y